Vamos a conocer historias que tienen un lado, digamos, penoso, triste, que a nadie le gustaría vivir, pero que tienen un lado también positivo que vale la pena destacar. Es la historia, por ejemplo, de José. José Pérez Vidal, tiene 12 años. Él supo que tenía un cáncer por un cototo, como él le dijo, que no desaparecía. Y dice, pensaba que era por mis clases de karate y no lo tomé en cuenta, pero después empezó a crecer y que era un cáncer, ¿no es cierto? Él está en la sala de hospitalizados de la unidad de oncología del hospital Calvo Maquena. Está su papá con nosotros, Nicolás Pérez, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Y la patología que tiene tu hijo, entonces, es una osteosarcoma de tibia, cáncer de huesos. Y hoy, por ejemplo, ayer lunes, está recibiendo ya tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Sí, a él le diagnosticaron en enero de este año el osteosarcoma periostal, metastásico de tibia izquierda. Y estamos ya 10 meses en tratamiento de quimioterapia y multidisciplinario en el Calvo Maquena, con traumatólogo y todo. Exactamente. Y estamos también con la mamá de Axel, Axel Aguilar, que tiene 6 años. ¿Qué le pasó a Axel? Axel ingresó al hospital el 27 de febrero pasado. Axel Aguilar, que tenía una situación bastante grave, ¿verdad? Porque tuvo un accidente, debido al exceso de velocidad de un bus que lo transportaba. Murió el papá y él tuvo un politraumatismo muy grave, fractura de fémur, pelvis, de forramiento y abulsión extensa, de musculatura de tórax, glúteo y muslo, entre otros. Eso ha significado también que esté todo este tiempo en el hospital. Y felizmente el viernes pasado fue dado de alta, pero tiene que seguir asistiendo a terapias y por lo tanto está todavía relacionado con el hospital. ¿Cómo te va, América? ¿Bien? Sí, muchas gracias por la invitación. Tú eres del norte de Chile, ¿verdad? Vives allá y todavía no puedes volver. Todavía no puedo volver. Porque hay que acompañar a Axel. Ahora, el tema es, estos niños con un tratamiento y una situación de salud tan compleja y un tratamiento largo tienen que estar en el hospital. Y el hospital tiene un programa, un sistema que apoya a los niños y que les ha dado mucho, muy buen resultado. Nicolás, por ejemplo, ¿qué valoras tú? El hecho de que los acogen, que tienen los juegos, que hay una manera, apoyo psicológico. ¿Cómo ha vivido tu hijo entonces todo este periodo? Bueno, yo creo que tiene un impacto tremendo. Porque uno está acostumbrado a ver a los hospitales como un lugar donde uno no quiere estar, como un lugar medio oscuro. Y el calvo para mí ha sido todo un descubrimiento tremendo. Se preocupan de los niños. Hay payasos que van, tienen un colegio. Mi hijo está asistiendo al colegio. No pierde la escolaridad porque hay un colegio totalmente enfocado para ellos. Las tías tienen un trato. Se nota que son personas calificadas absolutamente. Uno vive algo tan duro, tan difícil, pero ellos lo hacen un poco más sencillo. Más amable y más acogedor. ¿No es cierto esto? En este caso es el centro Troy, ¿cómo se llama? El Troy. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de tu hijo, que tuvo que dejar, como dices tú, el colegio y empieza a asistir al colegio hospitalario con todo el corazón. Sí. ¿Y qué dice él de su permanencia en el colegio? ¿Cómo toma esto? ¿Le dan ganas de ir a clase? Sí, sí. Es que, como te comentaba, es todo muy especial. Cuando uno llega sin saber mucho, sin tener idea ni siquiera de la enfermedad de tu hijo, nos recomiendan el hospital en el Troy, que es algo que puede ser importante para el desarrollo y para el progreso en su tratamiento. Y allá lo reciben a uno, pero con tanto cariño, tan especial, sabiendo que uno está pasando por un tema especial y los niños son los más beneficiados. O sea, a mi hijo nunca le gustó ir al colegio. Ahora le gusta. Y con eso te lo digo todo. O sea, lo buscan en la esquimio y le llevan las tareas. Le van a hacer clases cuando está hospitalizado. Se preocupan tanto de ellos y ellos así se mantienen activos, de estar tanto en cama, de estar tanto en reposo. Esto yo creo que los ayuda un montón a salir adelante. Claro, este es el Centro de Trasplante y Oncología Integral Ambulatorio. Sí. Y se cuenta que, o comentan que, esto de estar con los compañeros, con los profesores, hay niños que incluso en sus últimos días de vida, piden cruzar al colegio hospitalario para pasar horas con sus compañeros y sus profesores. No estudian, tal vez ni atienden en clase. En general van a dormir. Sin embargo, se sienten acompañados. Es emocionante escuchar esto. Es tremendo. Tú hubieras visto cuando fue el Día de la Madre. Los niños, mi hijo estaba en silla de ruedas por producto de su operación. Y los niños felices bailando, entregándoles su trabajo para las mamis. O sea, eso yo creo que los ayuda tanto a ellos a sentirse activos y todo, que es un tremendo esfuerzo que hacen allá. Claro. América, en el caso de Axel, que es chiquito, tiene seis años, ¿verdad? Seis años. Él, como decíamos, entró al hospital el 27 de febrero. Una de tus preocupaciones, además de la recuperación de la salud, era también el tema de la depresión, ¿no? A ver, ¿por qué? Exactamente. Lo que pasa es que Axel es un niño súper hiperactivo. Ya, él, a sus seis años, era como multiplicarlo en diez, ¿ya? El hecho de que él esté en la cama por tantos meses, era súper difícil para mí, porque yo pensaba que él iba a caer en depresión y todo lo que podría ser dentro de la enfermedad, o sea, del accidente. Pero Axel ha salido adelante, pero mucho, mucho. ¿Por qué? Por toda la ayuda del hospital, por toda la gente humana que existe dentro del hospital, la ayuda del hospital, los profesores que van a recogerlo, lo llevan a la escuela. Claro, porque me imagino para ti, primero. Tú tienes que tener fortaleza. Exacto. Axel, que se muere el papá, y además él queda en esa situación de salud tan fuerte, ¿no? Tuvo que ir a la unidad de quemados. O sea, ¿qué es lo...? Porque yo di todo el diagnóstico con los nombres más técnicos. ¿Qué hacían fácil? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que él quedó atrapado en el bus. Esto fue por un exceso de velocidad que tuvo el chofer en el viaje. Y pues pasa que el papá quiso protegernos. ¿Tú también ibas ahí? Sí, yo iba en el bus. Mi esposo me empujó para un lado para que yo no quedara atrapada, y se lanzó encima de mi hijo. Entonces el golpe llegó de lleno para mi esposo, y salvó la vida de mi hijo. Entre comillas, porque Axel estaba muy mal. Pero yo creo en los milagros, y también el buen profesionalismo del hospital. Por eso mi hijo está acá conmigo. Ahora, cuando te digo, ¿qué le pasó? A ver, físicamente, ¿qué daño tuvo? Mire, él tuvo un desforramiento. ¿Qué es eso? Entonces, se le salió toda la parte del glúteo de atrás, donde se desconectaron muchos nervios que hacen posible caminar, usar la parte anal, la parte de la vejiga. Claro. Había muy malos pronósticos, que no iba a caminar más, que no iba a poder usar su parte íntima. Entonces, también, bueno, es muy fuerte hablar de... Me imagino. O sea, muchos daños. Y además, quemaduras. Claro, el accidente dejó como una quemadura, porque al momento de arrastrar el bus, el cuerpo de mi hijo en la avenida, se tomó como una quemadura. Claro. En mucha parte del cuerpo. Casi toda la parte anal. Bueno, pero él está en recuperación, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista médico, desde su cuerpo, sino en general, integral, ¿verdad? Y él ha podido sobrellevar esta situación en este contexto, que es lo que estamos tratando de destacar. No solo quedarnos, como decía, en la parte triste, también destacar las partes buenas. Porque a veces uno escucha puras cosas negativas. Vamos a tratar de mirar el lado bueno también de la vida, ¿no? Fue superando las pruebas, ingresó 43 veces al pabellón. Pero en estas áreas de cirugía hay espacios para jugar, para entretenerse. Exactamente. Hay un espacio tan divertido que Axel, mire, al final le encantó ir a pabellón. Él pedía ir a pabellón. ¿Por qué? Porque él sabía que antes de, había un lugar tan, tan divertido, tan acogedor, que hacía que el Axel, no sé, le encanta ir a pabellón. Oye, además me imagino que se construye una relación afectiva, humana, con la gente que trabaja en el hospital, ¿no? Exactamente. Axel conoce a todo el plantel. De pabellón, de quemado, de la sala de padres, que para mí, como mamá, ha sido súper, súper entretenido. ¿Por qué? Porque uno llega allá y ve tantos papás con diferentes, claro, actitudes, o sea, de enfermedades, de los niños, situaciones. Pero ha llegado el momento, yo creo que el dolor de todos es el mismo. Yo soy boliviana y sabe usted que yo jamás he sentido dentro de la sala de padres y del hospital Luis Calvo Maquena que me cierren las puertas a la frontera. Porque yo he sido una mamá extranjera, como también hay colombianos, hay chilenos, pero todos se unen a ser una sola familia. Claro, porque no solamente está el tema de los niños, también de los padres, llegar allá, estar horas y horas en un recinto hospitalario. El hecho de encontrarte con otros es como sentir, bueno, no estoy solo. Claro. Hay otros... Uno, por esto, muchas veces pasa mucho tiempo en el hospital. Yo recuerdo que pasé una vez tres días seguidos, sin ir a la casa por la operación de mi hijo, porque lo ingresan un día antes, al otro día lo operan, la operación dura horas, después lo dejan irse y uno no habla con el chico hasta ya 48 horas. Entonces hay una sala para padres que está dentro del hospital. El hospital es muy enfocado, por eso yo me llevaba una tremenda sorpresa. Muy especializado a los niños, hay una sala para padres, con baño para padres, donde se pueden duchar, porque muchos pasamos... Yo llevo como 60 días, 70 días quedándome en el hospital, en distintos periodos. Y en la sala para padres a uno incluso le dan un vale para almorzar, cuando lo ven que está mucho tiempo. Las tías son especializadas, las que atienden en la sala para padres. Hay veryer para uno dormir, como se sabe que uno cuando lo operan no duerme nada, está esperando noticias del chico. En la sala para padres, bueno, esa es una parte. Nosotros en oncología tenemos veryer para estar allá. Las tías conocen a los chicos cuando nosotros llegamos. Aprovecho de mandar un saludo a la tía de Jesús, al tío Mauricio. La tía Marcia lo reciben y uno puede ir a la sala para padres, uno puede ir a hacer los trámites, sacar horas, porque allá el personal ya conoce al niño y ya lo trata bien. Son tíos de ellos. Nosotros tuvimos nuestra última quimio hospitalizado ayer. Ayer dieron de alta a mi hijo. Entonces yo ante noche me quedé con ellos. Estuvimos hasta las 5 de la mañana conversando con las tías, los tíos ahí despidiéndonos y todo. Es un apoyo tremendo y yo creo que es fundamental en la recuperación de los niños. Ojalá se replicara en otros centros asistenciales. Recordemos que el Hospital Calvo Maquena es un centro asistencial pediátrico público con más de 70 años de historia. Y esto que estamos conversando, el modelo de atención hospital amigable, surge en el 2008. Es una iniciativa de un grupo de profesionales y comienza a funcionar. Porque el Calvo Maquena es un referente como hospital. Es un hospital de alta complejidad. Y es del servicio público. Entonces yo lo destaco porque estamos acostumbrados a puras malas noticias del servicio público. Así que por lo menos... Es impresionante. Impresionante todo lo que uno ve. A mi hijo, como le comentaba, lo trata un traumatólogo, una psicóloga, un kinesiólogo, la oncóloga. Y es un equipo multidisciplinario. Y yo, bueno, gracias a Dios esto lo cubre el auge, en mi caso. Y yo no tendría dinero para pagar imposible todo ese tremendo. Y él ha salido adelante y está saliendo adelante gracias a esta iniciativa. Y que yo destaco el tema enfocado a los niños tan especial, tan distinto. En el Troy, que es el centro de tratamiento y de trasplante, va una tía que se llama La Caracola. O sea que es un espacio que hay allá de arte. Mi hijo está fascinado. Le encanta La Caracola. Le encanta pintar. Lo hacen pintar, hacer esculturas, cosas. Van otros tíos enfocados en la música. Van payasos que les suben el ánimo. Es tremendo. Nos hacemos amigos con ellos. Es una cuestión que yo creo que debería estar en todo. En todos los hospitales. Claro, porque este modelo de atención que es único en el país, dice que funciona en dos grandes líneas. Por una parte, de acuerdo a estándares basados en los derechos del niño. Y en los derechos y deberes de las personas en salud. Y también que se busca favorecer este contexto de los juegos, de aprendizaje. Esto de cambiar la imagen, el paradigma de que el hospital es un lugar triste, deprimente, bajoneante. Porque ya bastante se tiene con la enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto al estado actual de salud, tú me dices que, bueno, han dado de alta ya Axel el viernes pasado. Sí. Pero tiene que seguir yendo al hospital. ¿Dónde vives tú cuando ya te vas del hospital? ¿Cómo se hace eso? Eh... Y extrañan el hospital porque, claro, el hospital es como que les debe dar seguridad, ¿no? Claro, no, eso es cierto. Yo siempre cuando me empezaban a hablar del alta, del Axel, era como un miedo. Ay, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago en la casa? Si ya no van a estar los tíos, no va a estar el médico, no va a estar, no sé, pues si le dolía algo, ahí estaban. Los médicos, eh... siempre puntuales. Pero yo en la casa era como, no sé, un miedo tremendo. Pero estoy cerca del hospital y sin llegar lejos. El Axel, eh... era Halloween, ¿cierto? Se disfrazó y él no encontraba otra cosa más que ir a mostrarles el disfraz al hospital. Me llevó hasta el hospital y tenemos unas fotos tremendas. Es como su casa. Claro, él quería ir a ver a sus tíos, quería que lo vieran como estaba su familia. Porque hemos... ellos nos han adoptado, nosotros somos su familia ahora. Tú no puedes volver a Calama todavía. No lo puedo hacer. ¿Y cómo te las arreglas acá en Santiago? Mire, ahora estoy con la ayuda de mis hermanos, de mi familia, que me han estado solventando últimamente la comida, todas esas cosas. Porque yo estoy sola, no está mi esposo. Por eso te pregunté. Pero dentro del hospital, mucha... la comida, así como decía el papá del compañero, me daba el hospital. Porque venía de regiones, así que la comida me la solventaba lejos. Claro. Pero ahora es súper difícil y bueno, hay que salir adelante. También se puede mencionar, porque nosotros ya tenemos nuestro círculo de conocidos en el Troidia, después de tanto tiempo, que hay hogares que reciben a las mamás que vienen de afuera. Nosotros también hemos conocido mamás de todo Chile. De todo Chile vienen acá porque es un centro referencial en el calvo en el cáncer y sabemos que ellas se quedan en hogares, que gestionan la asistente social y todo, donde les dan movilización, les dan alimentación y también donde se puedan quedar. A propósito del cáncer, en Chile se diagnostican 500 niños y adolescentes con cáncer al año. Sí. Y el 80% son tratados en el sistema público. Sí. Magnífico. Sí. Y en el programa infantil nacional de drogas antineoplásicas, ¿no es cierto? Y en el calvo, McKenna, se tratan alrededor de 100 pacientes nuevos por año con cáncer pediátrico. Entonces, ¿dónde creen ustedes que está el secreto de que un hospital funcione bien? Cuando mucha gente se queja, por otro lado, de los hospitales. Yo creo que es más que nada en la iniciativa y en la capacidad de las personas para querer servir, para ponerse en el lugar del otro. Que uno no lo encuentra, por lo general, en ninguna otra parte como acá en el hospital. Tiene que haber, yo creo, un sentir en el corazón de las personas de querer ayudar, de querer estar ahí. O sea, no es solo una cuestión de recursos. No es de plata solamente. No. O también del que quiera donar, porque tampoco uno sabe. Digo yo en el sentido de que en el Troy yo veo ahí que siempre están puestos los nombres de los que donaron, de los que ayudaron, de los que se pusieron, de las fundaciones. Y no toda la gente tiene tampoco esa motivación de ayudar en ese aspecto. Oigan, me están escribiendo desde el hospital, ¿ah? Este, nos están viendo en streaming, en cooperativa.cl, nos están escuchando. Así que un saludo a todo el personal del hospital Calvo Maquena y también felicitaciones. Este, han cumplido setenta y tres años. Sí. Así que dicen que lo que están esperando, saludos a ustedes. Uy. Yo, yo voy a mandar un saludo muy especial a Cirugía Quemados, a la Cita Vale, que es el amor de su vida, de mi hijo. Está súper elaborado. A Alex, a Jonathan, a todos ellos saben que los quiero demasiado. Ha sido súper importante en estos ocho meses que he pasado con la tragedia. Ah, este, y a Meca, ¿cuál es el pronóstico en el sentido de la salud de Axel? Que es un niño que además que le gusta cantar mucho, que sus ídolos son Enrique Iglesias, Ricky Martin. Eh, Sandro. ¡Sandro! ¡Ah, mira lo bonito! Canta de todo, Axel. Ya, y canta súper bien, ¿no? Sí, sí, canta muy bien. Cuenta unos chistes hermosos. Ah, se ganó a todos los quemados, a todos Cirugía Quemados. Ya. Axel, ahora está en admisión a Teletón. Nos quedamos como hasta enero del otro año. Él empieza su rehabilitación. Le entregan la silla de ruedas, que es súper espectacular. Él está fascinado que le entregué la silla de ruedas, que hubo otra que nos prestó el tío Jonathan. Gracias por eso también. La doctora dijo que tal vez en el tiempo que vaya a pasar, él vaya a usar muletas. Pero yo lo dejo todo en Dios. Hasta ahora está bien y, pucha, yo estoy feliz. Gracias por todo, por todo lo que ha entregado Luis Calvo Maquena y también nuestro Dios. Claro. A ver, y en tu caso, Nicolás, ¿cuál crees tú que, o qué te dicen los médicos sobre cómo va a ir evolucionando? Gracias a Dios, ha tenido una buena evolución y estamos esperando lo mejor ahora. Esperamos terminar con los ciclos de quimio a mediados de enero y, bueno, después vienen todos los exámenes que tienen que hacerse de rigor para que nos den el alta. Hasta el momento nos han dado buenas noticias que si todo sigue como está, debería estar de alta en marzo o en algo así que calculamos. Igual yo le mando muchos saludos a la doctora Milena Villarroel y a la doctora Niclas, que han sido las tratantes de mi hijo y que, bueno, a Belén, la psicóloga, Andrea, la secretaria del Troy, que han sido tan especiales con nosotros que eso yo creo que es fundamental en la recuperación de los niños. Ahora, el tema también está de cómo, bueno, tú tienes, no es cierto, América, la ayuda de tus hermanos, familiares, en fin, tú trabajas, Nicolás, ¿cómo lo hacen con las licencias médicas? Ustedes saben que esa es una problemática. De hecho, hay padres y hay toda una asociación que está luchando para que se pueda reconocer la licencia médica en caso de enfermedad del hijo. ¿En qué está eso? ¿Qué opinas tú? Mira, según lo que yo me he informado, porque también tuve que informarme cuando empezó todo este tema, creo que solamente dan una licencia legal de 10 días que hay que devolverlo. O sea que esa cuestión no sirve para nada en buen chileno. Los niños yo llevo ya más de 100 días acompañando a mi hijo, llevándolos. Mi hijo anda con muletas ahora, le quitaron la silla de ruedas hace poco. Yo tengo que subirlo y bajarlo al departamento. Toda lapa lo llevo yo en mi espalda. Si él se cansa, tengo que tomarlo y todo. O sea, ¿quién lo haría si no puedo yo? Y que gracias a Dios puedo trabajar un poco desde la casa, puedo recuperar. ¿Qué haces tú? Yo soy productor gráfico en una editorial. Entonces puedo ver toda la producción desde casa, por internet. Trabajo junto a mi padre y él, obviamente, al ser el abuelo, me da todas las facilidades. Pero el papá que no puede, yo lo encuentro súper fuerte, terrible, porque hemos visto casos, conocemos mamás, que están las mamás casi prácticamente solas. Porque el papá no puede dejar de trabajarse, sino de dónde se saca la plata. Los niños necesitan cuidado, necesitamos pagar cuentas, remedios, alimentación especial. Es una cuestión tan compleja, llevarlo a movilización. Y los papás no pueden, porque en el trabajo no hay ninguna flexibilidad. O sea, si no tiran una licencia trucha o alguna cuestión de depresión o algo así, no hay cómo hacerlo. Y el niño es fundamental que esté con los padres. Yo lo he descubierto en este tiempo. Es primordial. Mi hijo me espera. Mi hijo le brillan los ojos cuando yo llego. Creo que si no yo tuviera ese tiempo para acompañarlo, a él le costaría mucho más salir adelante. Pero los niños necesitan a sus papás. Y eso está estudiado y está demostrado. En este tipo de enfermedades catastróficas y todo es fundamental. En cuanto a los gastos, tú me dices, bueno, en tu caso está en el auge. ¿Eso significa que tú cero pesos o hay algo que tienes que pagar? Hay alguna que otra cosa, pero que es lo mínimo y que es casi... no importa. Pero el auge, gracias a Dios, cubre todo. Menos el tema, todo lo relacionado a la enfermedad. Lo que no tiene que ver con la rehabilitación. ¿Qué está pasando? Ahora eso mucho hemos tenido que pagar alguna cosita. La órtesis que tuvo que ocupar en el pie. Pero es mínimo. ¿Y en el caso tuyo, América? También. Mi hijo es niño GES, pero en realidad hay que esperar porque esas cuentas llegan después de dos meses o tres meses. ¿Mientras tanto hay que pagar? No. Hay que esperar cuánto vaya a salir. Pero si está en el auge, ¿se supone que no tendría ningún costo? ¿Qué has averiguado tú? Sí. Lo que pasa es que él es politraumatizado grave, pero dentro de GES puede que él haya tenido algunas operaciones o algunos gastos que hayan sido fuera del GES. Entonces eso consiste en una evaluación que hay que esperar de aquí en adelante. Bueno, lo que estamos haciendo entonces es compartir una experiencia, destacar lo que sucede en el Calvo Maquena, en este sistema que tienen del hospital amigable para los niños. Tenemos dos casos acá bien ejemplificadores, ¿no? Como lo que se puede, que muestran en concreto. Recordemos que todos los niños del sector oriente son los que ingresan al hospital Calvo Maquena a nivel nacional. Es un referente en oncología y unidad de quemados en particular. O sea, los niños con cáncer son normalmente los que llegan al Calvo Maquena. Pero tal vez no dan abasto, digo yo, con todos los casos que hay, ¿no? Así que, ¿por qué no exportar o compartir esta experiencia con otros hospitales? Seguramente debe haber otras, al menos iniciativas o ideas. Hay un seminario, ¿verdad? Sí. Que se viene ahora justamente internacional sobre el enfoque de derechos... Fue, perdón, este seminario, el jueves 5 y 6 pasado, que sobre atención de salud de niñas y niñas y adolescentes, los derechos de atención. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar algunas experiencias de otros países. Yo me he informado un poco, creo que el Troy trabaja en conjunto con el St. Jude de Estados Unidos. Sí. Y que ahí la investigación y todo ha demostrado que este trato especial, que los padres acompañan a los hijos y todo, realmente mejora la expectativa de superar este tipo de enfermedades. Hay un área que según todas las encuestas y todo el mundo te va a decir que donde más la gente tiene sus quejas o cree que hace falta que se ocupe más el gobierno es en el área de salud. Y eso siempre ha sido así, ¿verdad? ¿Qué le dirían ustedes a las autoridades de salud? Que se hagan cargo. ¿De qué? Yo le diría que se hagan cargo de observar las estadísticas, los estudios, de darse cuenta que si aquí es donde se necesita apoyo, recursos, lo hagan porque están salvando vidas, porque están ayudando a familias. Cuando un niño, en mi caso, le da cáncer a un niño en tu familia, se enferma a toda la familia. De partida, que un papá no tenga la licencia que sea necesaria para acompañar a ese hijo, yo lo encuentro fuerte, fuerte. Porque los niños necesitan. Yo he estado noches donde los niños piden a los papás, a la mamá, al papá, lloran por ellos y no pueden, porque tienen que hacerse cargo de sus casas, de su trabajo, de sus cosas. Si ellos ven que este modelo, además de atención especializada con payasos, con biblioteca especial, con personas encargadas de eso, resulta, ¿por qué no lo replican? O sea, es tan claro, ojalá esto sirva este pequeño tiempo para que ellos puedan poder enfocarse en esta área y en estos aspectos de la salud que son tan importantes. Los niños están tremendo la vida y el caso que viven ellos y todo lo que nosotros hemos vivido, que yo pienso que sería muy bueno que se dedicara más, que se pusiera más atención en este tipo de aspectos. Yo también tuviera una petición que hubiera más Calvus Maquena, pero en todos los lugares, Calama, Iquique, Arica, para que uno no deje su casa, no deje su familia. Yo soy de Calama, pero, o sea, vivo en Calama, pero venir acá y no tener a la familia, claro que encuentras otra dentro del Calvus Maquena, pero sería muy lindo tener más Calvus Maquena en todo Chile. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido acá a compartir esta historia optimista dentro de todo. Nicolás Pérez, entonces, que es el papá de José. Gracias a ti. Y América Beltrán, la mamá de Axel. Saludos a ellos. Y José, si no, una de esas nos está escuchando también, ni Axel. Y seguimos en contacto para ver cómo van evolucionando. Un saludo también y felicitaciones a todo el personal del Calvo Maquena por esta tarea que llevan adelante. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Loto presenta Jubilazo, un millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da seis nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con jubilazo. Comenzó la primavera. Ay, comenzó el amor. Te llevará la montaña. Cruzaremos ríos. Te llevará el mar. Mojaremos los pies en la orilla. Oh, la primavera. Ay, te llevará hasta el fin del mundo. Pero todo en un Kia. Disfruta primaverano de Kia con bonos de hasta un millón cien mil pesos. Sorpréndete con los modelos Morning, Cerato, Sportage, Carence y Optima a precios increíbles. Términos y condiciones en Kia.cl. Kia, the power to surprise. Kia Chile, una empresa en tu motora. Desde hoy, disfruta la primavera todo el año. Nuevo Livian Primavera, limonada y herbabuena, frambuesa albahaca y frutti arándano. Te sientes bien, te sientes livian. Pedir un super avance en Tiendas París es igual a... Tener unas super vacaciones. Cambiar la barrilla a gas por un super quincho. Recibir un super regalo para mi cumpleaños. Si tienes un sueño o proyecto que cumplir, solo tienes que pedir tus super avances en COSUD en los espacios financieros de Tiendas París y listo. Además, y te...